Tu forma cambia el cristal, ya ves, lleno de licor Cambia ya tu mara también, ¿por qué seguir así? Tristitas luces tú a través de mi cristal Pues la figura que yo veo, debieras tú de poseer Crecer la reina del amor, una minerva de cartón ¿Qué sabes tú? Cómo te veo a través de mi cristal ¿Cuánto te amé un tiempo atrás? Amar era vivir No cambió poco después, vivir la vida es amar Y es mi plano ser tú a través de mi cristal Pues la figura que yo veo, debieras tú de poseer Crecer la reina del amor, una minerva de cartón ¿Qué sabes tú? Cómo te veo a través de mi cristal A través de mi cristal No pienses que lloro por ti, tampoco es por mí Lloro por el amor que entre tú y yo, poco adorado No lloro por ti, no lloro por mí Lloro al amor que sin pensar ya terminó Difícil será que pueda olvidar Tal como tú, aquel amor que nos unió Porque Dios consintió forjar este amor Para luego trocar la ilusión en dolor No lloro por mí, no lloro por mí Lloro de amor que sin pensar ya terminó Ya, ya, ya Porque Dios consintió forjar este amor Para luego trocar la ilusión en dolor No lloro por ti, no lloro por mí Lloro al amor que se marchó muy lejos de mí No lloro por mí El cielo ya no es cielo El sol no brilla más Y la luz en su desvego No tiene a quién besar Quedó desvanecida En nuestro corazón La audacia de mirar el sol Buscando retener el paraíso perdido Que se vive una vez Y se hunde en el olvido Con su blanca validez Dolor de fe vencida es que su blanca palidez es nuestra despedida con mis ojos ya vacíos voy maroteando sin cesar oye Dios mío Señor Señor yo quiero verte cerca mío otra vez muy cerca mío con tu blanca palidez con tu blanca palidez validez no 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 no